¡Suscríbete al canal! Es un horror lo que te pasó Sí, explotar el avión así en el aire, en mil pedazos ¡Qué cosa más fea! ¿Qué hacés comiendo solita? Yo ya tengo edad para comer sola ¡Mate! No, pero eso no va a florar ¡Cállate la boca! Querías una respuesta y la respuesta es que no Que no te amo Que la única mujer que siempre amé Y que voy a amar en mi vida es a Sabrina ¡Sabri! ¡Mi amor! ¡Sabri! ¡Mi amor! Hola, Sabri, hola Bueno, bueno, bueno Si Daniela está dentro de mi cuerpo de Lalo Que vaya a saludar a mis papás Que a mí también me deben extrañar bastante ¿Viste? ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Quédate ahí! No te muevas No te muevas, Daniela ¿Dani sos vos? ¿Dani? ¿Dani sos? Ay, hija, hija, hija ¡Qué alegrita! ¿Pasá? Como verás, está todo igual Sí Siempre esperé que volvieras Así que lo dejé todo igualito Igualito Sí Ay, qué cosa más linda No puedo creer No puedo creer Que se saca de vuelta Lola estaba muy nerviosa La aterraba la idea de que Gina Se diera cuenta que era una impostora ¿Y vos? No, yo estoy muy bien Hablo ¿Y de la carta? ¡Ah! No, bueno Lo que pasa es que yo no creo demasiado En los médicos No me importan nada ¿Vos te acordás del abuelo Francisco? No, no te acordás Claro, erás muy chiquitita Bueno, al abuelo también Le dijeron que tenía una enfermedad gravísima Que se iba a morir Él se tomó un litro de vino todos los días Y se murió a los 108 años Así que Pero si consultabas con otro médico No, ¿para qué, mi amor? ¿Para qué? Ya este me dio malas noticias Voy a otro, me dan noticias peor No No puedo creer Que estés acá de vuelta ¡Ay! Ay, mi querida, mi querida No te voy a dejar ir nunca más Nunca más Te vas a ir de mi lado ¡Nunca más! Daniela Daniela ¿Qué tal? Sí ¿Qué hablo a vos? Sí Oye Estás distraída, hijita Bueno Ahora me vas a contar Absolutamente todo vos ¿Qué hiciste todo este tiempo? Pasaron muchos meses sin verte Yo no tuve ninguna noticia tuya Tenés que entenderme Seis meses es mucho tiempo para una madre Contame qué hiciste ¿Dónde estuviste? Bueno Estuve con viajes Ah Ajá Viajes ¿Y qué hiciste? Bueno Cosas ¿Qué cosas? Cosas De trabajo Ajá También ¿Y dónde la conociste a tu amiga Esta chica Grace? En los viajes En Rosario A Grace ¿En Rosario? Sí Pero ¿Cuándo estuviste en Rosario vos? Primero Después fui a Rosario ¿Y después dónde fuiste? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde viviste todos estos meses? En muchos lugares Lola estaba segura de una sola cosa Nunca en su vida Le habían hecho tantas preguntas No te trajiste nada Ni un bolso Ni valija Nada de ropa Acá está todo lo tuyo Nadie lo tocó Por supuesto Pero Debes tener otras cosas Sería bueno que las traigas Porque de acá no te vas nunca más Mi amor Acá Recomiendan muy lindos lugares Para ir a comer Voy a engordar como un cerdo O sea Estamos hablando de comida Hace mucho tiempo ya Y lo que estoy Estoy harto De que esta mujer no venga a horario Como me había como quedado No es para que te pongas así No es para que te pongas así No, no es para que Tú que se repites Se reitera Se reitera ¿Entendés? Nosotros tenemos otras cosas para hablar Realmente no es todo el mundo Lola Bueno Nuestro nuevo proyecto La radio Tu nuevo emprendimiento Me parece que no es Decir agua va Me compro una radio Y que sea lo que Dios quiera Está bien Hay muchas cosas que tenemos que hablar ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Decime por qué no está Lola Bueno fue al médico ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno no sabe Todo el mundo dice Voy al médico Voy al médico Siempre matan a algunos No, no, no No diga No diga No diga Grave, ¿no? A ver Juntos, gracias O sea, a ver qué Volveré y contrarse un chequeo Ah Cosa de mujeres Ah, pa, 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 Nicolau Está bien, ok No diga nada Mantengamos la discreción No diga nada No diga nada No diga nada No diga nada Déjame trabajar Sí, volvió la nena Sí, la tengo acá en casa Pero claro, vengan todos Bueno, avísale a Carmencita Un beso, hasta luego ¿Con quién hablás? Con la tía Renata Ah Después viene Ah Hola, Ana María Gina te habla ¿Sabés la novedad? Volvió Daniela Sí, la tengo acá en casa Avísale a todos, por favor Se vienen para acá Avísale a Jerónimo Y a la nena, Martinita Un besito, hasta luego, hasta luego No, no, no ¿Van a venir? Claro Todos te quieren ver Además esta casa siempre estuvo abierta para los amigos La familia, para todos ¿Por qué no vas arriba y te cambiaste? ¿Te pones algo más? Es... Más tuyo Sí, mis cosas Más tus cosas ¿No? Algo más No es que esto no me guste Me gusta Es bonito Pero hay algo que te podría quedar mejor ¿Y sabés que no querés venir a la peluquería? Te invito No, no Para que te sueltes el pelo No, no Más bonita No, no Estás un poquito Bueno, está bien Este, pensalo Yo voy a hacer unas compras Ah, ¿te vas? Eh, sí, pero no No, no, ahora no Ah No, no, mi amor No me puedo ir Ay Tampoco No sé qué hacer, Julia Te tenés que casar igual Pero... No, no importa la herencia Te casate igual A ver, pero parece Escuchame una cosa Es tan romántico Renunciar a la herencia por amor No, pero no Aparte Si ella es judía y vos sos católico ¿Qué importa la religión cuando hay amor? No, no es por la religión ¿Por qué? Es por... Vos lo estás diciendo No la puedo privar a Soledad De una vida... De bienestar, confort Por este tonto hoy que soy Ay, no Vení, Dani Dani, bueno Estás tan tierno, Pato Sí Te digo, te comería todo a besos ¿En serio? Sí No, no, pero es... Me caché Dani ¿Daniela? Sí Chiquita No te cambiaste todavía Bueno Este... Quería decirte una cosa que... ¿Qué? Que estuve pensando que... No, no, nada Se me hace tarde Después te cuento Bueno Chao Dani ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No te preocupes Bueno Chao ¿Qué? ¿Qué? No quiero tanto, te extraño Tanto, tanto Ay, Dios mío Dios mío No puedo, pero no me quiero ir No me quiero ir Bueno, pero andá, 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 mamá Ay, bueno, qué carácter, eh Como tu padre ¿Te traigo algo? Digo, un alfajorcito Una media luna Un heladito Un... Bueno ¿Un heladito? Sí, sí ¿Limón y chocolate? Muy bien Bárbaro Ya te lo traigo Te quiero Ay, qué pesado Sí, qué pesado Qué pesado Lola tenía que moverse con rapidez Gina era bastante imprevisible Y no quería tener que darle explicaciones La clave para descubrir dónde estaba el cuerpo de Lalo Tenía que estar allí Mejor dicho Estaba ahí El punto era saber ver las señales No sé, él me dio vestir Eso sí No tenían el mismo gusto de ropa Me parece que mejor Me quedo así Sí, ahí, ¿de verdad qué pasó? Estas pruebas De la noche Quedamos bien clarito Que llegaba tempranito a la oficina Eh... 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 Pero... Sí, sí, sí Ya sé Cosa de chicas, ¿no? Ya me contó Grace Sí, eh... Pasó que... No me importa saberlo Lo que sí me importa Es que tenía que dar un anuncio importante Y lo tuve que hacer sin voz ¿Sí? ¿Qué? ¿Ahora querés saber? Sí, claro que quiero saber Gastón Sack Va a ser mi socio minoritario, claro En la radio ¿Cómo? Hubieras te investigado más temprano Y lo veías en vivo, ¿ok? Bueno, ahora voy Ya voy para allá Ya, ya voy para allá No te creo Bueno Me voy loco Completamente loco Ah, ya sé Bueno Bueno, bueno, bueno Acá Acá Me voy a escribir Este Y me voy Me voy Mami Querida Mami Lola estaba a punto de cometer Un error insalvable Por suerte Lalo Siempre había tenido la habilidad De imitar firmas Mamita Bueno El tema es que A mí me interesa mucho Que continúes con tu proyecto Con tu programa Porque hay un antes Y un después Después Sí Explotó la central No sabés lo que fue Los llamados Llamó mucho Y sí Porque es una propuesta Muy novedosa Bueno, preguntaban quién eras Porque Pero bueno Ahora por lo pronto El paso a seguir es Gastón 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 Bueno Por mi parte estaría todo bien Pero Ah, mira ¿Qué tal Gastón? No, justo ¿Qué tal Gastón? Apareciste justo para hacerte una consulta En relación al programa ¿Qué te parece que Patricio continúe con el programa? Por mi parte sería una incorporación de lujo Te diría hasta el salto Artísticamente me parece que no me puedo meter Para mí vos sos un artista Lo que vos quieras Y vos también sos un artista para mí Así que lo que vos decidas Para mí también Bueno Vos también Gastón Muy bien Bueno, gracias Qué raro, ¿no? Está extraño Así, muchachos Sí Cuando la limona es grande ¿Qué? ¿Te tengo que dar plata? ¿Me estás pidiendo plata? Por la de la ley ¿Me estás pidiendo plata? Ay, qué suerte que me abriste No tenía manos para buscar la llave ¿No te cambiaste? No Mirá ¿Qué compraste? Te traje el heladito, ¿eh? Compré harina, huevos, espinaca Qué bueno ¿Qué vas a hacer? No, yo nada, mi amor Vos vas a hacer ¿Yo? Claro Tus ravioles Tus famosos ravioles Si vienen todos a comerlos Pero nos vas a privar de esa maravilla, ¿no, tesoro? Sí Dale ¿Y entonces qué más? Ir tomando la harina Trabajando con las puntas de los dedos De a poco hasta formar una masa suave y elástica Bueno, hacerme un punto ahí Y contame qué pasó con Gastón Tremendo No te lo quería ni comentar No quería sacar el tema Porque si fuera necesario Agregarle algo más de agua Ya que depende de la calidad de la harina Lo que pueda absorber de líquido Pero siempre vigilando que la masa No quede demasiado blanda Fíjate eso, por favor Sí Ah, dale ¿Y entonces? Me tengo que ir de acá, Grace Me tengo que ir de acá ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te tienen secuestrada? No, más o menos Más o menos Pero aparte Aguirre me llamó Que quiere hablar urgente conmigo Ay, sí, no, no Te pido, por favor Que vengas cuanto antes No lo dejes clavado de nuevo Porque está como loco Pregunta todo el tiempo por vos Ya no sé qué decirle Bueno, hacerme un favor Entretenelo Como puedas Que yo Ahora en un rato Voy a ir para allá, ¿sabés? Bueno, voy a hacer lo que pueda Pero apurate Bueno, dale Sí, me apuro ¿Qué más? Este Piche Tomate Los huevos Por acá Este, ¿qué más? Ah, ya sé Ah, las verduras Las verduras Las vamos a Ah, las Las lavare Ay Ay ¿Qué pasó? Oh, sí Hola, Lola Eh, discúlpame Que sea tan insistente Pero Aguirre Me está preguntando Constantemente por vos Así que necesito De te comuniques con él ya, ¿sí? Bueno, bueno Decile que ahora Ahora estoy complicada Con unos temas ¿Sabés? Sí, no lo tomes a mal Pero mi consejo Es que les des prioridad A la editorial Este Te agradezco, Julita Los consejos que vos Me estás dando Pero yo ya Estoy grande Y sé cuáles son Las prioridades Sí Te repito Lola No lo tomes a mal Pero yo lo que no quiero Es que Aguirre se preocupe Y le haga mal esto Decile Aguirre Que se me complica Sí, pero Quiere verte ya Bueno Bueno, está bien Decile Entonces Que aguante un poco Que ya mismo ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó, Julita? ¿Qué pasó? No Te quemaste No, no, no Estoy Casiando Unos negocios Ah, bueno Decime con qué cliente Así Aguirre Se queda tranquilo ¿Con quién estás hablando? Sorpresa Sorpresa No es día para sorpresas Lola, créeme lo que te digo Sorpresa es la que se va a llevar Uno que yo sé Cuando se entere de tu vuelta ¿Qué? ¿Qué cosa? Bueno, después nos vemos Después ¿Cuándo después? A ver Ah Ahí está, ya está Ya está Estás un poquito atrasada Me parece, ¿no? Ay, ¿sabés qué pasa, mamá? ¿Qué? Mirá Yo pensaba ¿Qué hago acá? ¿Qué hacemos juntas? No me puedo concentrar realmente ¿Querés que los hagamos juntas? No, no, de ninguna manera No, yo no te ayudo La única vez que metí mano en tu relleno Le puse demasiada pimienta Me lo echaste en cara, qué sé yo, por años Así que no Sí, es verdad, mamá ¿Te vas? Sí, sí Quiero salir Quiero ir a ver a esta persona Le quiero ver la cara Cuando sepa que vos estás acá Y lo quiero hacer personalmente Bueno, dale, anda No te importa, ¿no? ¿Qué cosa? Que cuente que volviste a esta persona Porque una cosa es la familia Los amigos íntimos Pero esto es otra cosa ¿No te importa? A mí No Claro que no Andá Hacé Todo lo que quieras Hacé feliz Ya fuiste triste No quiero que sufras Ay, mi amorcito Sos tan buena Sos tan buena, hija Mamá Mamá Tan buena y tan linda Mamá Tan alta que estás, mi amor Bueno Es lo que te venía diciendo ¿Me entendés, mi vida? No es un medio para improvisar No es buena idea que te expongas a improvisar Es un medio para tenerle respeto a la radio Vos tenés mucha experiencia en medios gráficos Pero ahí la que pone la cara O la voz Si vamos a ser precisa, soy yo Además, hablando un poco de la voz y eso ¿Qué vamos a hacer de anuncios de promoción? Unos lindos afiches con mi cara Porque yo sigo siendo el gancho de la madre ¿Dónde está Lola? Decía, ¿dónde está Lola? Vení, ¿a dónde vas? No, no salgas, no salgas No salgas, ¿qué? No es bueno que te vean así No es bueno que te vean tan iracundo Vos conducís un equipo de trabajo Tienes razón, mi amor Sos la imagen Tenés que tener el templo En serio, para agarrar el timón Y no desviar, ¿entendés? Esa es que cree que el tontor Toda la sangre nueva que vino acá Nunca me vieron tan iracundo, ¿no? Bueno, así me gusta Tomá, sentá ¿Quieres tomar algo? Dale, sí Un juguito de naranja, exprimido ¿Qué novedad de esa aire Lola, Julián? Ay, no Está viniendo para acá ¿Cómo lo sabes? Cocinando un negocio, eso mismo ¿Qué negocio, verdad? ¿Qué estás hablando? Entró dos Esto, esto No sé Para nada Lo tiramos Cuenta Toda la verdura por un lado Bien, chile De señora Basta de esto, Patricio Por favor, si lo importante es que vos querés estar con soledad ¿Qué importa si te bendice Dios, Yahvé o el turco Fabián? Convertite y listo Dos mil años de enfrentamientos religiosos De persecuciones, controversias Y vos lo resumís todo en Te convertís y listo No es así Basta de teología Aparte yo no me olvido que hay una herencia en juego, ¿eh? Abrazar el judaísmo y llenarte de plata ¿Y qué hago con el tío Alberto? ¿Qué hago con el tío Alberto? El padre Alberto, sacerdote el tío Alberto Mirá, me acaba de regalar esto Está buenísimo Le ponés un poco de luz Después lo dejas Le voy a la mesita de luz Y de noche te ilumina Mi familia es muy religiosa Va a misa de gallo Hace todos los rituales Con el tío Alberto podemos hacer una donación a su parroquia Y listo Él va a entender lo que es el amor, ¿no es cierto? Sos misericordiosamente materialista, Nicolás, vos, ¿eh? Amén Yo no puedo No, 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 no Yo soy Goy a mucha honra Estoy por organizar la marcha del orgullo Goy Y por un capricho de los padres de soledad No voy a renunciar a mis creencias por nada, ¿eh? Se me caso, se me caso No te olvides ¿Qué vamos a hacer? Es decisión tuya, Patricio Miguel Es una decisión de los dos Son tus creencias, Patricio Miguel Puestas en duda por un capricho de tus padres No, no Mis padres eran muy mala gente Pero jamás pudieron poner en duda tus creencias Y aparte ellos lo único que hicieron es Armar una pauta para cobrar la herencia, nada más Sí, y exigirte a vos con quien te tenías que casar, ¿no? No, yo elijo con quien me caso, de quien me enamoro Ellos no eligen nada No elegían, va La decisión es de los dos, Soledad, por favor No puedo decidir por vos, Patricio Estoy a leer algo, mirá Bien, después Pilato, que nada conseguía Tomó agua y se lavó las manos delante de la muchedumbre ¿Sabés lo que necesito? Tener un hombre al lado que las tenga bien puestas Y se haga cargo de los que elige Y encima se las lave un poco Oh, señor, ¿qué he hecho para merecer esto? Y de mi costado brota sangre y agua Qué asco Lola creía que su mentira piadosa calmaría los ánimos de Gina Sin tomar conciencia de que en el seno de una familia italiana Meterse con la comida era tan sacrílego como meterse con la religión Muy bien, por fin te veo trabajando, Emilio ¿Qué pasa que no estás usando esas mujeres que tenés siempre alrededor? Justamente, Gina, estaba pensando conseguir alguna Pero vos sos demasiado dura de tomar, ¿eh? Aunque tu familia nació para servirnos, ¿sí? Las cosas cambiaron No, no todas las cosas cambian Bueno, ¿qué querés acá? Trabajo no hay De vos no quiero nada Absolutamente nada Solo vine a decirte que mi hija volvió Sí, ya sé que volvió ¿Cómo sabés? Sacretina Lo que no sabés es que Daniela volvió, que está en mi casa Y que volvió para casarse con Sergio Esos dos no se van a casar nada No mereces ser felices después de lo que le hicieron a mi hijo Pero eso es algo que vos no podés decidir, querido Cuidado, Gina, que yo siempre hago lo que se me da la gana Esta vez No Te aseguro que no Mira, Gladys Grace Grace Bueno, mira Grace A mí me da vergüenza llamarla Lola Porque la llamé diez mil veces, ¿viste? Llámala vos, por favor No, yo ya la llamé Y llamarla es tu trabajo, Julia Tu trabajo es... Porque es como una densa No, no quedás como una densa Porque cuando es tu trabajo, es tu trabajo La gente te entiende Y además, escúchame Esto así no lo vas a arreglar ¿Por qué? No te das cuenta que a fuerza... No, mirá los clavos Ahí el maestro Deben tener algún adhesivo de contacto Y además yo te voy a recomendar un outlet Ah, sí Una perla Tengo así en zona oeste Mucho para gente que tiene que estar parada Ir y venir y venir Sí Así que... Bueno, bueno, bueno Me voy a preguntar Gracias Un coso de contacto Que lo dejen respirar al aire Y después... Llegué Llegué, ya, llegué Están llamándome Mira, ahora es Aguirre Estás como loco de Dan ¿Qué es este asco? ¿Qué? Nada Vos te la pasás jugando No sé a qué Mientras estamos todos bailando El bailecito de Lalo Esto no es un chiste, ¿entendés? Vos tenés responsabilidad Vos fuiste a la casa de esa señora Ayudarla Hacer un acto de bondad Porque esta señora No encuentra a la hija por ningún lado ¿Vos me estás hablando a mí? ¿Vos me estás hablando a mí? ¿En serio? Sí, sí ¿Vos qué te pensás que estoy haciendo? Yo tengo una vida Y tengo un trabajo Y yo tengo otro Que me inventaste vos Así que aguantatela Porque también vos me mandaste Que yo vaya con este cuerpo A visitar a la mamá Porque está bien Y yo lo hice Pero esa señora Primero que es muy demandante Es un pulpo No sé No quiero ir más Porque mi mamá Es mucho mejor Y la otra cosa que te voy a decir Es que yo no hago más actos de caridad Que me los hagan Lola, por favor, vení inmediatamente a mi despacho Inmediatamente a mi despacho ¿Escuchaste? Inmediatamente a mi despacho Inmediatamente A mi despacho Ya, volá Volá y yo me quiero ir Sosteneme esta agenda que se la pude extraer Porque ella guarda y guarda Todas las cosas de la hija Realmente se te parte el corazón si la me espalda Ah, bueno, sí Bueno, andá para allá Salí de mi vista Supongamos entonces que yo enfrento a mi familia Me abrazo a la fe judía Bueno, no, espera, espera Que quede muy, muy claro que yo no te lo pedí Estamos suponiendo Ay, ni acá no hay suposiciones ¡Cállate, no te metas! Bueno, espera, espera Esperá, espera ¿Ves que cuando alguien se mete Y no te da la razón Te pones nervioso, che? Porque es un tema complicado Esto es una decisión complicada Pero no digas pavadas Bueno, bueno, bueno Ahora espera a vos, eh Espera a vos, te lo pido por favor, eh Porque él es muy sensible Sí, a los billetinges, mami ¡Tocá, tocá! ¡Basta! ¿Podés dejar de que decidamos Él y yo es un tema Dale Mío y tuyo no? Entendí, entendí A ver, dale, a ver Dialogen Cómo cuesta el diálogo Hay boda, no hay boda Hay boda, no hay boda Hay boda La vida es rara Cállate la boca Es muy injusto todo esto Yo no voy a discutir Sobre el último deseo de mis padres Muertos Y más vale que vos tampoco lo hagas ¿Viste? Porque hay gente que vos no conocías Pepi Pero ella No los quería a sus padres, eh Aparte, todo esto no es un tema De recuerdos, de memorias Sino de herencia Bueno, no seas tan cruel Te pido un poco de respeto Por favor No, claro Pará, dibujá un poquito La ambición que tenés Patitín ¡Chanté! ¡Vos! No, vas ¿Eh? ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¿Qué? Reunión general urgente Ay, si Aguirre está Que traya, traya, traya No, 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 no Griselda, no te equivoques No fue Aguirre quien la pidió ¿Quién? Sino que fue Gastón ¿Qué? ¡Ah! No Dispersa Ida Colgada Perdida Está afectando esto Realmente está afectando a la revista Casi no sale, ¿no? Pero salió Aguirre Salió De casualidad Salió De verdad Por lo menos Tratemos de no mentir ¿No? Seamos responsables en esto ¿Qué sé yo? Además Realmente La palabra que se me ocurre Hablando de eso Es irresponsabilidad No estás chequeando Ningún área del trabajo Nada, ¿no? No es en este momento Que estamos tan Tan divididos O tan Con tanto trabajo Están con exceso Por la radio También Tenemos que Eso sí puede ser Puede ser que también usted Este Desbordado Con tantas cosas Y le parezca que yo No estoy trabajando Puede ser Aunque no se note Yo hago cosas Igual No, no, no Puede ser que sea yo No, no, no También puede ser No, no Quizás soy yo Yo me estoy haciendo cargo También me tengo que hacer cargo Y tenés razón Tenés razón Está bien Bueno, está bien Acabemos esta charla acá Quería preguntarte Una última cosita ¿De dónde venís? Tenía unas cosas Resolver unos temas familiares Ajá Yo te digo Esto no es chiste Digo Si van a mentir Con Grace Te pido por favor Que se pongan de acuerdo Digo Grace me dijo Que tenías que ir al médico O sea Sí Yo fui al médico Por supuesto Claro que sí Ajá ¿Y qué médico Te atiende así Con esta técnica Harinosa Digamos Que tenés ¿Por qué estás llena de harina? Ah, ¿por qué? Unos chicos que Se recibieron Se ven Estaban ahí Festejando El egreso Digamos Yo no estoy para nada de acuerdo Porque no entiendo Por qué tirarse harina ¿Te contrataron Para que salgas De medio De una torta grande Así o No, estaba pasando Ahí Y se pensaron Bueno, bueno Como me dijiste Más de una vez Que no tenía familia Excepto hablar O no estaba Yo pensé Que por ahí No sé Les doy la bienvenida A todos A todas Estoy muy contenta De estar aquí Sobre todo Para comunicarles La fusión Tan importante Que hemos tenido Entre el grupo editorial Y el multimedia De la radio Y anunciarles Los cambios Que se vienen Palalá ¿Qué pasó? Vas de a poquito Avanzando Casilleros Casilleros Pero si yo mal No recuerdo Mami Papá era el que Se ocupaba De comunicar Este tipo De noticias No solo Papi O sea Ese era un rol De Lola No tengo nada Contra vos En mi vida Pero no sé ¿Quién sos? ¿Quién sos? Básicamente Ese es el problema Bueno A ver Por favor Gastón Por favor Por favor Silencio Silencio Primero te contesto A vos Caprichosa Malcriada Tu papá Aguirre Por favor Gastón Un poco de coro Me pidió especialmente Que me ocupe de esto Se ve que no confiaba En nadie más Y a vos Es hora Que me vayas conociendo Porque hace rato Que estoy por acá Graciela Neira Ah Griselda Mirá Encanta Callate la voz Bueno Por favor No nos estresemos Estamos acá Por algo positivo Exactamente Y lo más positivo Que tengo para transmitir Es una muy buena noticia Pato De vos estoy hablando Además de tu prestigiosísima columna de espectáculos en la revista Vas a continuar con tu programa de radio ¡Gol! 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 No ¿Por qué no? ¿Por qué no, mala? Soledad ¡Malo! Ahí estamos mejor Soledad por ahora va a seguir solo en la revista ¿Por qué? Porque no te da para dos cosas ¡Mía! 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 ¿Sí? ¿A mí? ¿A mí? ¿Por qué me hicieron entrar acá? Vos vas a ser mi asistente personal ¡Se lo lleva a los dos! ¡Mía! My personal assistant ¿Qué más importante él que yo? ¿El cadete que yo? No, 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 no Venga, los dos te los querés llevar ¿Te permite a este? Sí Estás para conducirlo utilísima Sí, la verdad que sí Me quedaría confirmar quién va a hacer mis tareas de subdirector En la revista cuando yo esté con la radio Por supuesto, pero antes quisiera continuar con la programación de la radio Dispone como quieras, sí Graciela No hagas caso Traje acá el brochure Voy a continuar con la programación ¿Vas a contar algo? ¿Tenés tensiones realmente? No puedo, no puedo, no le puedo contar en este momento, no puedo Quiero, yo te tengo paciencia Digo, está todo bien También quiero que Darte también confianza como siempre, ¿no? Te lo di, qué sé yo Yo le agradezco realmente la confianza Que siempre y en todo momento ha depositado en mí Pero no... Y gracias por su paciencia también Porque la necesito La necesito Confianza y paciencia son como cuotas que van directas, ¿no? Como sería el interés, el capital, el capital, el interés No sé cuál va a tener una vez después Pero, digo, una cosa lleva a la otra, ¿entendés? Digo, y aparte de verdad, no te estoy presionando Quiero ayudarte, si puedo hacerlo, ¿verdad? Sí, ella, por supuesto Su, su ayuda Eh, su mejor ayuda Sería su confianza, Aguirre Ok, está bien Igual no quiero realmente por un exceso de confianza O el exceso de confianza se transforma en un salario de plomo Donde realmente la calidad de la revista haga Caputo Sí, 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 clarísimo, clarísimo En otro momento yo realmente sí le voy a poder contar Algunas cosas, pero... Bien, como les venía diciendo No dudo que el trabajo en equipo Cuyo éxito ya se refleja en la revista Don Se proyecte también a la radio Así que vamos para adelante con los faroles Por favor, por favor Decinos ya, decinos ya inmediatamente Quién va a suceder en el puesto de Gastón Bueno, en todo caso me va a suceder Eventualmente yo soy irreemplazable, ¿no? Buah, chica Dale, dale, Gastón Tengo pilates, Solepini me está esperando, please Es una amiga y nos vemos hace años Bueno, ok El puesto va a ser cubierto por una mujer ¡Ay! ¡Sí! Y las nominadas son Son Sí Griselda Soledad Saque Y Natalia Sí Ahí la entrega Una ganadora Ay, qué nervios Gastón Natalia Aguirre ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué agradecimiento! The Academy for this nomination My partners, especially Without them, I'm nothing Thank you, Gastón ¡Lola de tosa! 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 ¡Lola! ¿Qué? ¡Lola! ¡Sí! Nada, que me gustaría hablar con vos después de lo que pasó Me gustaría saber si podemos hablar Sí Va, me interesa hablar con vos No, no, no A mí también, pero ahora no Ahora no No, y me vas a avisar en el momento Dale Facundo creía que Lola Le estaba cobrando la poca confianza que él había tenido en ella Estaba lejos de saber en verdad Qué era lo que le estaba pasando a Lola ¿Dónde estabas? ¿A dónde fuiste? Los ravioles ya están listos ¡Ay! Se me queman los ravioles Sí, pero ¿dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Acá Tuve que hacer una cosa Bueno, no importa, no importa Déjémoslo ahí Sí Lo importante es que ya estás acá De vuelta Quiero que sepas que tengo una sorpresa para vos ¿Ah, sí? ¿Una sorpresa? Sí Yo sé que a vos te gustan mucho las sorpresas Así que Cantan las sorpresas ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Hola, Dani Hola, Dani Hola, Sergio Qué linda que estás Sí Gracias Qué bueno volver a verte Bueno, tío, vamos a brindar Acá, sí, toma Por Dani, que volvió Ya Ah, sí A la tía, Renata Renata, toma Por Dani Ahí está Por Dani Salud 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 a todos Está todo bien por ahí No necesitan la comasa Que hay más pan Ya Sentate, Gina, por favor Sí, sentate Ya me siento Disfruta un poquito Sí, seguro Probemos Sí, seguro Avanzísimo Los ravioles de la nena Están muy ricos Pero Pero Perdóname Estos no son los ravioles de siempre Están buenísimos, ¿eh? Tienen ricota Están muy buenos Pero es que justamente tienen ricota ¿Vos nunca te gustó la ricota, nena? Además, yo no la compré ¿De dónde la sacaste? Nena Voy a abrir la puerta No, voy yo No, voy yo No, voy yo Voy yo Ahí vengo Yo voy, yo voy Yo vengo No estás comiendo nada, Renata Por favor, comaselo Está muy feliz Gracias ¿Qué hace usted? Qué sorpresa, ¿no? Sí ¿Quieres pasar con los ravioles? ¿Qué haces Emilio acá? ¿Quién te dio vela en este entierro? Ojalá hubiera venido una entierro Estaría más contento Pero les advierto a las dos calores Esto recién empieza Vos Nunca vas a ser feliz Mientras mi hijo sea un infeliz Nunca Nunca Andate de acá Andate de acá o te matas Andate de acá Andate No va a pasar nada Sí que va a pasar Sí que va a pasar Porque este tipo es muy peligroso Y esa es la radio que quiero Una radio con sexo Una radio cóncava Una radio convexa Una radio con ida y vuelta Con el espectador que va, que viene Una radio que llegue al número uno Una radio que reviente Esa es la radio a todos se lo digo A todos que esta es la radio Acá jefe no hay Acá no hay jerarquía Que yo soy el dueño No, esa es mala palabra Esta tiene que ser la radio de todos Gastón Vamos a... Sí Por favor no te hagas el bueno conmigo El democrático Sabemos muy bien que clase de... Dicho sos Así que... Yo Lo único que te quiero decir Dicho? ¿Por qué me decís eso, Graciela? Porque nos conocemos muy bien, Gastón Está bien, estás acá Tenemos que trabajar juntos Tenemos que trabajar juntos Esa es una realidad tremenda Pero realidad al fin Tenemos que llevar la radio adelante Es una realidad Tenemos que llevar la radio adelante Lo único que te quiero advertir Es que yo te voy a estar vigilando No vas a dar puntadas sin hilo ¿Está claro? Por favor, hacelo, ¿eh? Así me corrigen porque yo soy muy bonesto Por favor, háganlo ¿Sí? Lo vamos a hacer Vos también, en serio Sí, sí, sí Porque cuando lo veas que hago mal Sí, sí, te vamos a estar mirando Digo, me estaría yendo entonces Anda, retírate Después nos vemos, Gastón Y seguimos charlando tus ideas Yo igual un café me tomaba Te digo Tiene una energía No va Tenés tan lindo el pelo Sos tan linda, mi amor Tan linda Quiero que sepas Que hoy es uno de los días más felices de mi vida Porque estás de vuelta Y cuando pienso que mañana Me voy a despertar Vamos a tomar el desayuno Un dano ¿Vos crees? Chao, mi amor Que duermas bien, ¿eh? Chao, mami Chao, mami Vos sos muy linda también, mami Muchas gracias Ay, cómo voy a dormir Qué sueño tengo Ay, qué sueño pepper Ay, te desperté Ah, no, si no llegabas más ¿Qué haces así vestido? ¿Qué te pasó? No, no me pasó nada, no me pasó nada Pero pensé que no iba a volver nunca más Qué absorbente esa mujer Sí, bueno, pero... Por favor Pero contame, tu ropa, ¿qué pasó? Después te cuento nada ¿Qué es esto de Danela? Me fui a dormir Me tapó, no se iba la señora Quería ver cómo me dormía Casi me cuento un cuento Toda una cosa, una cosa No me quiero ir a dormir ¿A vos te fue bien? Sí, bueno, fui, viste lo de la reunión Bueno, sí, se hicieron un par de anuncios Cosas con Natalia, Gastón, ya te reconozco Ahora este Gastón se hace el bueno Sí, ya lo conozco Ya lo conozco, ya lo conozco Me voy a ir a dormir Porque si no aprovecho cada segundo Para dormir y descansar Voy a morir Más joven de lo que voy a morir Después, no, mañana Dejo acá Sí, anda, anda Dejo esto acá Tranquilo Sí ¿Qué pasa? No, 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 no sé si voy a poder Lola, a pesar de estar dormida Lola, a pesar de estar dormida Que podía llevarla a la verdad O al desastre Sleep en paz Sleep en paz Ay, ¿desperté? Sí Ah, perdóname Bueno, buenísimo Despertó el despertador Hace un rato No sé, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me estoy yendo muy temprano Más temprano Pero no estás vestido Lola No, no te ¿Y qué querés? Me estoy yendo a lo de Gina Sí Bueno, no, vos no podés seguir así No, no vas a aguantar mucho Te voy a agarrar una contractura o algo No vas a agarrar así Te dejé ahí una agenda Que le saqué Con unos teléfonos Yo después necesito que vos la tengas Ahora no Cuando te despiertes de nuevo Que la tengas Porque te voy a llamar Para pedirte unas cosas Unos datos ¿Escuchaste bien? Tené la voz Así es todo más complicado Te lo pido, por favor Chau 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 Hola, buen día ¿Te desperté? Qué lástima Eh, no quería olvidarme de decirte Que te dejé los contratos Arriba de tu escritorio Necesito que me los firmes Antes del mediodía Vos entras al mediodía Bueno, hoy entras antes del mediodía ¿Ok? Adiós Hasta luego Sac de nuevo Eh, necesito que me manden un mail urgente Con la nueva estanda Los nuevos auspiciantes Como estoy empezando en esto ¿Sí? Ya, quiero que me lo manden ¿Nadie entra antes de las diez? Bueno, hoy entran todos Antes de las diez Adiós Adiós No, no, no Ya Hacemos café bueno Este no va No va Gastón comenzaba a moverse Era el momento de ocuparse de Lola Y para eso Qué mejor que empezar por ver Quién era la verdadera Daniela Calori Hola, Daniela Calori Iba a citar a la primera de la lista ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Gastón Es mi nombre Sí, sí Mirá, me dieron tu número Me dijeron que sos una Belleza despampanante Yo Derrito como un pingüino de hielo Ante una belleza Y Pensé que a lo mejor Podíamos tomar algún día Una taquira O algo Te explico Yo pude placer un ojo en toda la noche Yo tampoco No dormí nada No sé qué vamos a hacer, Patricio No lo sé Yo tampoco No dormí nada No sé qué vamos a hacer No sé qué vamos a hacer, Patricio No lo sé Bueno ¿Cuántos son, no? Parece que cobraron y se compraron lentecitos Qué lindos que quedan Pensar Que podías dejar de ser un perdedor Y no querés darle Perdedor Me decís perdedor Me parece que la única perdedora Que veo yo acá Sos vos Me estás agartando atrás de Gastón Del señor de la limpieza Él de seguridad de abajo Perdedora Y nadie Nadie de la cabida Perdedora 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 Daniela Calori Gastón Daniela Calori Daniela Calori Daniela Calori Sí Daniela Tengo incontinencia renal No, 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 mi amor No, a mí nadie Nadie me cita ¿Para qué? Para plantarme No, mi vida Me tenés que quedar aquí Daniela, por favor Daniela Calori Por favor Tengo una urgencia No, mi amor No, mi vida No, quédate acá Quédate acá conmigo Ay Acá No 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 ¿De dónde venís ¿De dónde venís? Me vas a matar de un susto Vos me vas a matar a ti ¿En qué andás? Ay, estás tan rara, nena Así vestida Te fuiste a la mitad de la noche Sin dar ninguna explicación Te escapaste Vos estás irreconocible ¿Qué? ¿Qué? Hablá Salí Mirá Yo sé que a vos te está pasando algo Yo quiero que hables Quiero que me digas la verdad Pero nada más que la verdad ¿Me entendiste? A mí no me vas a engañar Así que ¡Hablá! No habrás ido a ver a Pablo ¿No? ¿No habrás vuelto con Pablo? No, me muero Me muero Me muero Sí, volviste con Pablo ¿Con cabrón te está pasando? Vamos a ver el rabino que vos quieras Yo ya estoy entregadísimo Vamos a hacer todo lo que haga falta Ya está ¿En serio? ¿Que estás dispuesto a hacer el sacrificio? Con el rabino Tenemos una propuesta Para hacerte, Patricio Miguel ¿Sos consciente de que algo raro hay? Sí, el tiempo que vos estuviste Sí Solucionando Todo ¿No? Con Sabrina Mis problemas ¿Tus problemas? A mí me pasaron cosas también Patricia y Liliana Son dos chicas que son amigas De Daniela Y ellas pueden tener información Ah, bueno Bueno, bueno Está bien, yo me fijo ¿Qué? ¿Vos las querés contactar? Sí, ellas me pueden decir ¿Dónde está mi cuerpo? ¿De qué cuerpo estás hablando?